Es la tarde del 18 de agosto de 1966. En la ciudad de Córdoba, cientos de estudiantes protestan contra el decreto 16.912 de Honganía, que pone fin a más de 40 años de autonomía universitaria, de co-gobierno estudiantil y de libertad de cátedra. La manifestación es pacífica, sin embargo, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y la reprimen con ferocidad. Ante la inusitada violencia policial, los jóvenes se retiran al barrio Clínicas, histórico bastión estudiantil. Pero allí la represión continúa y muchos se refugian en el hospital universitario, que se encuentra en la zona. La situación en el Hospital Nacional de Clínicas la podemos resumir así. Los estudiantes que hasta hace poco tiempo ocupaban las instalaciones, han escapado por los fondos, pero no todos. Dentro del hospital quedan algunos jóvenes. Las fuerzas de seguridad, compuestas por efectivos de gendarmería y de la guardia de infantería de la policía, han copado el sector, pero todavía no han ingresado al nosocomio. Minutos después, la policía rodea el lugar e ingresa por la fuerza. Docentes y estudiantes son detenidos y trasladados a la jefatura policial. Los principios de la Reforma de 1918, que se habían difundido de Córdoba a las universidades del mundo, son violados por una dictadura que desprecia la cultura y la ciencia. Para los estudiantes, empieza una larga lucha por recuperar su legado. La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613 por los padres jesuitas, es, para la primera década del siglo XX, una institución arcaica y tradicional. Mientras en el resto de la Argentina y en el mundo se producen grandes cambios políticos, como la Revolución Bolchevique o el advenimiento del radicalismo al poder, la Universidad Cordobesa está detenida en el tiempo. Su apego a las doctrinas religiosas y conservadoras, que rechazan la modernidad y los nuevos conocimientos científicos, la mantiene en un estado vetusto y colonial y despierta un enorme rechazo entre sus alumnos. Durante 1918, los estudiantes comienzan a rebelarse contra estas estructuras y a manifestarse por una universidad abierta, democrática y de rigor intelectual. En junio de ese año, las protestas alcanzan su punto más alto y los estudiantes logran imponer los principios reformistas, autonomía universitaria, co-gobierno estudiantil, libertad de cátedra. Ese conjunto de medidas dan un gran impulso a los altos estudios en la Argentina y facilitan el ingreso de nuevos sectores sociales a los niveles superiores del sistema educativo, antes reservados a las clases dominantes. Con el transcurrir de los meses, las ideas de la reforma se extienden a las universidades argentinas y luego cosechan adhesiones en toda América Latina, hasta convertirse en la base fundacional del movimiento estudiantil latinoamericano. En las tres décadas siguientes, distintos gobiernos intervienen con las fuerzas de seguridad en el ámbito universitario de todo el país, con el objetivo de frenar el rol opositor del estudiantado frente a sus políticas. El presidente Alvear, que no ve con buenos ojos el movimiento reformista, reprime en numerosas oportunidades las manifestaciones estudiantiles. Sin embargo, el golpe militar de 1930 y el periodo de la década infame, logran definitivamente suprimir las conquistas de la reforma. En 1946, Juan Domingo Perón asume la presidencia. Durante su gobierno se aplican en la universidad medidas progresistas, como el acceso irrestricto, la anulación de aranceles y la creación de comedores universitarios. Pero al mismo tiempo, se mantienen en sus cátedras a muchos profesores reaccionarios, se prohíbe la actividad estudiantil disidente y se reprimen los actos de protesta. Esta situación produce un desgaste progresivo en la relación entre los estudiantes y el gobierno. A partir de 1953, el movimiento estudiantil radicaliza sus posturas frente al peronismo y se convierte en una de las principales fuerzas opositoras. En Córdoba, luego de la ruptura de la iglesia con el gobierno, los estudiantes católicos son la avanzada de la oposición golpista, oposición que en septiembre de 1955 logra su cometido y derroca a Perón. Para ese entonces, el movimiento universitario reformista, que defiende los postulados de 1918, continúa siendo fuerte en todo el país. Con el correr del tiempo, esta corriente que había apoyado el golpe de Estado, comienza a abandonar sus posiciones antiperonistas. Nuevamente los estudiantes caen en la cuenta de que la autonomía universitaria, el co-gobierno, el ingreso irrestricto y el resto de las reivindicaciones democráticas solo se conseguirán con nuevas luchas. Es así como los centros de estudiantes reaparecen y se suceden asambleas y ocupaciones a lo largo del país. En ese periodo, el movimiento estudiantil se opone firmemente a la aplicación de políticas restrictivas, como el examen de ingreso, y también condena la persecución que sufren muchos docentes peronistas. Gracias a las movilizaciones, reconquista la autonomía y logra su participación en el gobierno universitario. A finales de 1957, las universidades se reorganizan y los claustros eligen a sus rectores con la participación estudiantil. Esta normalización de la universidad da inicio a una época de oro para los altos estudios en Argentina y el nuevo rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el filósofo Ricieri Frondizi, es uno de sus máximos referentes. En febrero de 1958, la Revolución Libertadora llama a elecciones y Arturo Frondizi, hermano de Ricieri y ex militante reformista, llega a la presidencia. A pesar de sus orígenes políticos, el nuevo mandatario se convierte en un inesperado aliado de la Iglesia Católica que intenta promover una nueva ley de educación superior. El proyecto permite a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes y subsidia a la educación privada, la cual, en su gran mayoría, se encuentra en manos de la curia. El 26 de agosto, el gobierno declara públicamente que apoyará la iniciativa en el Parlamento. La reacción de la comunidad estudiantil no se hace esperar y desde el día siguiente se producen movilizaciones y asambleas en las universidades de todo el país. Ricieri Frondizi, rector de la UBA y hermano del presidente, se pone a la cabeza de las protestas. En ese contexto de lucha, el 19 de septiembre de 1958, se lleva a cabo la mayor movilización estudiantil de la historia cuando más de 300.000 personas se reúnen en el Congreso y marchan hasta Plaza de Mayo en defensa de la educación pública y laica. En 1964, asume la presidencia el político radical Arturo Iña. Desde su llegada al gobierno, los canales de participación universitaria vuelven a funcionar sin restricciones y los postulados reformistas tienen plena vigencia. Durante ese periodo, la principal lucha del movimiento estudiantil es por la defensa y el aumento de presupuesto, situación que origina una serie de acciones que culminan con la toma de algunas facultades. La invasión norteamericana a Santo Domingo también provoca la reacción del estudiantado y la Federación Universitaria encabeza las movilizaciones contra esa ocupación. Por ese entonces, los estudiantes comienzan a asumir una política de acercamiento a los sectores obreros. En Córdoba, esto se pone de manifiesto durante las marchas realizadas por ESMATA contra la reducción de la jornada laboral. Allí, los centros de estudiantes salen a la calle y demuestran su solidaridad con los trabajadores mecánicos. A pesar de las manifestaciones, el movimiento estudiantil no forma parte de los planes de lucha promovidos por los sectores que conspiran contra el gobierno. Por el contrario, en junio de 1966, cuando las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Iria, manifiesta su repudio con numerosos actos relámpagos en las calles, especialmente en la ciudad de Córdoba. A un mes de llegar al gobierno, la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Zonganía decide poner todas las universidades públicas bajo su control. El 29 de julio suspende por decreto su autonomía y éstas pasan a depender directamente del Ministerio del Interior. Y sobre todo, en la tarea de formular a un arte concepciones de una vida e intensa participación de la juventud. Esté dispuesta a enfrentar con alegría y un entusiasmo la aventura espiritual de renovar su país y sus instituciones. Participación fecunda que permite ordenar con la colaboración de todos las mesas y los sistemas de enseñanza y que asesienta y enaltece la auténtica autoridad. Esa misma noche, en protesta por la medida, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ocupan los edificios de varias facultades. Como respuesta, el gobierno envía a la Guardia de Infantería que no ahorra palos ni patadas ni insultos a la hora del desalojo. Luego de este hecho, bautizado como La Noche de los Bastones Largos, un número considerable de docentes renuncia y muchos de ellos optan por el exilio. El daño producido a la ciencia y a la cultura que desde 1957 vivían un periodo de gran desarrollo y excelencia es irreparable. En Córdoba, la resistencia de los estudiantes a la política universitaria de Honganía se mantiene viva desde el día del golpe. A comienzos de agosto, las federaciones estudiantiles anuncian que lucharán por el restablecimiento de la democracia a nivel nacional y universitario. Anticipándose a las asambleas y a la toma de facultades, el Poder Ejecutivo ordena el cierre de las casas de altos estudios. Pero a mediados de mes, los estudiantes desafían abiertamente al régimen y comienzan un plan de lucha con ocupaciones del barrio Clínicas, una zona de pensiones estudiantiles y centro histórico de la vida política universitaria. Sin embargo, al igual que en Buenos Aires, el gobierno reprime con una violencia inusitada y con intención ejemplificadora. para Honganía, el activismo estudiantil es un elemento irritante, incompatible con un proyecto que busca instaurar orden y disciplina militar en la sociedad. A pesar de la violencia, las movilizaciones continúan. El 9 de septiembre, durante una manifestación por las calles de la ciudad, el gobierno se cobra su primera víctima. El estudiante y obrero Santiago Pampillón es herido de muerte por la policía. La convocatoria de la CGT local a una huelga en repudio del asesinato se presenta como la primera muestra de una alianza que nace entre obreros y estudiantes para enfrentar al régimen. Con el pretexto de poner fin a la infiltración marxista en las universidades, Honganía redobla su apuesta y prohíbe la actividad política estudiantil. Estas medidas solo logran empujar la militancia a la clandestinidad, situación en la que los estudiantes radicalizan sus posturas. En los dos años siguientes, el eje de los debates comienza a trasladarse desde los temas reformistas hacia la necesidad de un cambio revolucionario de la sociedad. Para 1968, el movimiento estudiantil radicalizado cordobés es parte de un fenómeno internacional. en Francia, Inglaterra, Italia o Checoslovaquia, los estudiantes son protagonistas de grandes manifestaciones de protesta. La juventud también cuenta con grandes símbolos como la Revolución Cubana, las guerras de liberación en Vietnam o Argelia, la figura de Perón en el exilio y la lucha del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, cuyo asesinato en la selva boliviana había conmovido profundamente a los universitarios. Ese mismo año, con la creación de la CGT de los argentinos, la Alianza Obrero Estudiantil se fortalece. En Córdoba, por primera vez en muchos años, los estudiantes son recibidos y aceptados en las sedes sindicales. Sus trabajos en la organización de la nueva central ayudan a derribar las barreras existentes entre los jóvenes y los trabajadores. La vía de comunicación es recíproca y reconocidos dirigentes sindicales como Agustín Tosco se vuelven oradores habituales en las reuniones estudiantiles. Por ese entonces, el autoritarismo académico mantiene la universidad bajo una atmósfera de mediocridad y persecución. Sobreponiéndose por encima de una lucha en que la violencia y la coacción pretendieron combinarse con los elementos más viles de infidencia, los ingresantes a la universidad han dado la lección de mantenerse impermeables a la tentación disolvente y han concurrido masivamente hasta las aulas para ratificar su afán de integrarse en esta universidad que ya que ya es también de ellos y para otorgar un aval de aceptación y pacífico cumplimiento de una prueba pedagógica a la que no han temido someterse. La falta de debate y de disenso y la prohibición de las temáticas modernizadoras hacen descender el nivel de la educación impartida. La mayoría de las autoridades y docentes nombrados por la dictadura pertenecen a sectores reaccionarios ligados a los grupos más conservadores de la iglesia. Aunque los estudiantes intentan manifestar públicamente su descontento cada reunión o asamblea es disuelta sin piedad por la policía que se ha convertido en parte habitual del paisaje universitario. A comienzos de 1969 los signos de malestar por las políticas educativas sociales y económicas del gobierno comienzan a evidenciarse en actos y manifestaciones que se desencadenan en el interior del país. En mayo durante una protesta por el cierre del comedor universitario en Corrientes muere el estudiante Juan José Cabral víctima de la represión policial. La noticia causa indignación entre los estudiantes y la Federación Universitaria llama inmediatamente a un plan de lucha. En los días siguientes las asambleas y movilizaciones se multiplican por todas las universidades del país. En la ciudad de Rosario en una de estas congregaciones son asesinados por las fuerzas de seguridad los estudiantes Adolfo Bello y Luis Blanco. El 29 de mayo en Córdoba durante un paro general decretado por las dos centrales obreras la tensión social acumulada a lo largo de tres años de dictadura por fin estalla. Los estudiantes participan masivamente de la protesta que pronto se convierte en una rebelión popular. Luego de acompañar a las columnas obreras los jóvenes ocupan el barrio Clínicas donde resisten hasta el día siguiente cuando el ejército finalmente logra entrar a la zona. Hasta ahora ningún vehículo de las fuerzas de seguridad ha podido ingresar a menos de 150 metros del hospital de Clínicas cuando son las 17.25 minutos. Y estos son los carriers y efectivos de Gendarmería Nacional que han ingresado a la zona principal del barrio de Clínicas ocupada por los estudiantes. los efectivos de Gendarmería siguen eludiendo barricadas e ingresan cada vez más al hospital. Después de este levantamiento popular conocido como el Cordobazo decenas de estudiantes son detenidos por el ejército junto con los líderes sindicales cordobeses. El Cordobazo alienta aún más la militancia. Luego de la revuelta muchos de los jóvenes disidentes optan por el camino revolucionario y pasan a formar parte de las organizaciones armadas que actuarán en la primera mitad de los 70. A comienzos de esta década las políticas limitadoras que se inician con las restricciones presupuestarias continúan con la implementación del examen de ingreso. Los intentos de protesta finalizan con graves disturbios en las calles de Córdoba. Un año después al conmemorarse el primer aniversario de las muertes de Bello y Blanco se realiza un acto de homenaje frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. Con el recuerdo cercano del Cordobazo y bajo la presión que producen los insistentes rumores sobre el final del gobierno de Onganía la policía reprime con ferocidad a los estudiantes. Más de 1.500 jóvenes son detenidos. Las comisarías y el patio del Cabildo se ven abarrotados de gente. Dos semanas después en medio de un clima de gran tensión social Onganía se ve obligado a renunciar y el general Roberto Levington lo reemplaza. Con el nuevo gobierno el panorama universitario no cambia demasiado. El movimiento estudiantil se mantiene activo en todo el país y ante cada intento de protesta la represión policial se repite La policía les invita a desalojar en un plazo de 10 minutos un mazal que la contraria hasta ahora. El policía quedó en alrededor de dos minutos para que se junta el plazo de actuar la policía y si no desaloja se inespera al momento desgraciadamente que han dado todas las condiciones necesarias que les presento de que la gente se retire pero ante la contumacia de ella no va a crear esta alternativa. Pero si no le sigue la llegada del general Agustín Lanús y al poder en marzo de 1971 da inicio al último tramo de la revolución argentina. Para ese entonces la alianza entre los sectores obreros y estudiantiles se mantiene intacta. Ya formada a una gruesa caravana se dirigen hacia el local de la CGT a donde se llevará a cabo el acto previsto por la delegación local. Los estudiantes acompañan al proletariado en las marchas y algunas causas comunes como los pedidos de liberación de los presos políticos fortalecen esta unión. Además de las calles y los sindicatos la relación con los trabajadores también se establece en las mismas fábricas donde estos jóvenes se acercan para apoyar las tomas y ocupaciones hecho que les imprime una explicación política y un sustento ideológico a las luchas obreras. La apertura electoral y los intentos de descomprimir la situación social del país repercuten también en la universidad. Sin embargo aunque el gobierno anuncia que permitirá las reuniones políticas en locales cerrados las asambleas y tomas de facultades terminan asiduamente con más represión allanamientos y detenciones. En la práctica las agrupaciones y federaciones universitarias se mantienen activas pero no son reconocidas legalmente. Como parte de la política del Gran Acuerdo Nacional y con el objetivo de frenar la agitación estudiantil Lanús se ordena a su ministro de Educación un nuevo proyecto de ley universitaria que nunca se hace efectivo. Para finales de 1972 las manifestaciones estudiantiles contra la dictadura y su política universitaria se repiten en todo el país a pesar de la represión. Carrier del Gendarmería pasan en estos momentos por la avenida Colón en la intersección de la cortada Sol de Mayo que da al Hospital Nacional de Clínicas ocupado por los estudiantes las barricadas ardiendo interceptan un tanto el paso de los vehículos militares. Un helicóptero del comando del tercer cuerpo sobrevuela a muy poca altura la zona ocupada por los estudiantes. En todas las esquinas se han levantado barricadas se les ha dado fuego y están humeando impidiendo el paso de los vehículos policiales. Al comenzar las campañas políticas con vista a las elecciones de 1973 gran parte del estudiantado participa activamente de los actos partidarios y se convierte en el principal protagonista del proceso electoral. Bueno, la Federación Universitaria de Córdoba cree que acá lo imprescindible es atacar aquellos avances más importantes que ha dado la intervención universitaria a lo largo de siete años de actuación. cuáles son la vigencia de la actual ley universitaria que nosotros entendemos debe ser un punto que debe ser eliminado desde el mismo 26 de mayo por el nuevo gobierno. Creemos también necesario como segundo punto el cese inmediato de la actual intervención universitaria como tercer punto la inhabilitación de todos aquellos que han ocupado cargos directivos en la universidad no solamente los que actualmente están sino ex-rectores ex-decanos ex-ministros de educación y ex-secretarios académicos de ley universitaria o sea los que han ocupado cargos directivos creemos nosotros que están inhabilitados para educar a la juventud argentina. Luego de la asunción de Héctor Cámpora en mayo de 1973 se inician una serie de actos y ocupaciones en las universidades públicas con el objetivo de asegurar el cambio de autoridades y de la política educativa de la dictadura. Apoyándose en las ocupaciones el ministro de educación Jorge Tayana interviene en las universidades pero asegura que recuperarán la autonomía y el gobierno tripartito luego de un régimen transitorio. En septiembre Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia. El nuevo mandatario considera que para implementar con éxito su plan de gobierno debe frenar la movilización social. Es por ello por lo que promueve algunos reemplazos de autoridades en las universidades y eleva un proyecto para una nueva ley de educación superior. La mayoría de las agrupaciones estudiantiles se oponen al proyecto que limita la participación de los estudiantes en el gobierno universitario y la actividad política en las facultades. Convocados por la Federación Universitaria Argentina un grupo de estudiantes universitarios se encaminan en este momento por la avenida Callao en el centro de Buenos Aires hacia el Parlamento para protestar contra el proyecto del poder ejecutivo para ley universitaria. Cuestionemos la no contemplación de la autonomía universitaria la elección de las autoridades hechas directamente por el poder ejecutivo los concursos que también arrogan facultades extraordinarias al poder ejecutivo y en definitiva la serie de medidas que son contradictorias con los fundamentos planteados por la propia ley. Nuestra total disconformidad con que la ley universitaria o el proyecto de ley haya sido incorporado al Congreso Nacional en periodo de receso universitario impidiendo así la discusión de la misma por parte de todos los sectores. Luego de la muerte de Perón sus sucesores cambian la estrategia cautelosa del líder ante las universidades por el avasallamiento directo. El ministro Tayana es reemplazado por Oscar Ibanicevich un fascista octogenario que inmediatamente inicia una tarea de purificación en las instituciones universitarias. Las autoridades progresistas son sustituidas por otras que responden a la orientación política que toma el gobierno de la mano del ministro de Bienestar Social José López Rega. Las instrucciones impartidas por los señores interventores perfeccionan la línea trazada desde el Ministerio de Educación que coinciden exactamente con las grandes líneas dadas desde el gobierno nacional con la excelentísima señora Presidente de la Nación María Estela Martínez Muchos docentes deben abandonar el país amenazados por los grupos parapoliciales organizados desde el Estado. Como las agrupaciones estudiantiles muestran su desacuerdo con la política estatal la represión que sufren los opositores se traslada también al interior de las universidades. Los allanamientos en las distintas facultades se vuelven cotidianos y la violencia con que se resuelve la interna peronista marca a sí mismo la vida universitaria. Entre 1974 y 1975 muchos estudiantes y docentes son víctimas del accionar de la AAA y del Comando Libertadores de América grupo parapolicial que actúa en la provincia de Córdoba. Con el golpe de Estado de marzo de 1976 la política implementada por el último gobierno se profundiza y la esperanza de retornar a los principios reformistas se desvanece. Durante el proceso se restringe nuevamente el acceso a las universidades mediante cupos y exámenes de ingreso. Al igual que en la economía en la educación el Estado privilegia a lo privado sobre lo público. Para las Fuerzas Armadas el ámbito universitario es especialmente peligroso un campo propicio para la infiltración marxista y la propagación de ideas subversivas. La presidencia y militancia fueron los antagónicos pero la postre convergentes caminos por los cuales quemó el nihilismo subversivo en la universidad e intentó imponer sobre texto de abrir los cauces de la imaginación la más rígida uniformidad ideológica. siempre he creído que estas dos versiones de la universidad son falsas y peligrosamente inconsistentes. La institución universitaria no debe ser prescindente ni milita sino por el contrario partícita. Desde el 24 de marzo de 1976 el ejercicio de la violencia sobre estudiantes y docentes se vuelve sistemático. La exoneración el exilio y la muerte serán el destino de muchos de ellos. Las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la revolución argentina y el destino ser más depresente y aprilio. ¡Gracias!